El Benemérito Comité Frosiegos y Sordos de Guatemala llevó a cabo su Viacrucis tradicional. Sí, este día es un día conmemorativo, es un día muy hermoso, cuando las maestras de nuestras escuelas se preparan para la cuaresma. A ella se les ha dado la inquietud de conmemorar el Santo Viacrucis, que es recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, culminando con la gloriosa resurrección. En este Viacrucis participaron todos los centros educativos de la División de Educación y Rehabilitación del Benemérito Comité Frosiegos y Sordos de Guatemala. Participaron desde los más pequeñitos de jardín hasta adultos mayores, tanto de discapacidad visual como de discapacidad auditiva. El propósito fundamental es parte de la inclusión, promover la inclusión en todos los ámbitos, que la persona con discapacidad se sienta parte de la sociedad, y también la parte tan importante espiritual, ir formando en ellos también esos principios y esos valores, que a través de este tipo de actividades se van fortaleciendo. A las personas que todavía no conocen de esta institución, que se acerquen, como yo siempre lo he dicho, siempre hay que conocer esas instituciones para venir a apoyar a las personas, porque hay mucha gente en los departamentos y municipios que lamentablemente no se puede rehabilitar, tal vez por los escasos recursos o porque la familia también lo impide. Entonces, yo quiero invitar más que todo a las familias, a las personas que se encuentran con una discapacidad visual o auditiva, para que conozcan la institución que a nosotros nos favorece bastante en todos los programas, porque el bien es para nosotros, la institución está, pero depende de cada uno de nosotros el tomar y dar el paso.